El gobierno de Estados Unidos dijo hoy que se opone a la fusión entre AT&T y T-Mobile en Estados Unidos entre las cosas, es porque podría crear un monopolio extremadamente gigante y evitaría que haya la competencia que existe en ese país, por ejemplo, la pelea que hay entre AT&T, Sprint, Verizon y precisamente T-Mobile, que ha obligado al mercado a traer nuevos equipos e incluso a mejorar la red que existe en Estados Unidos y en Puerto Rico. Precisamente T-Mobile fue la primera empresa que trajo el sistema o la tecnología 4G que obligó a la empresa Claro y también AT&T moverse en esos rumbos. ¿Qué pasó en Puerto Rico? Bueno, el 4 de agosto hubo una opinión de parte de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones oponiéndose también a esta fusión entre estas dos empresas. Tenemos a la Presidenta de la Junta, Sandra Torres. Gracias por estar con nosotros. Gracias y buenas noches. Se opuso la Junta y prácticamente varias semanas después el gobierno de Estados Unidos dice que como está no se puede fusionar estas dos empresas. Es correcto. En el día número 80 de comentarios de un total de 120 que concede la Comisión Federal de Telecomunicaciones, la Junta Reglamentadora presentó su posición básicamente fundamentada en la experiencia que había tenido Puerto Rico con la fusión de Centennial y AT&T y requiriéndole que asegurara al consumidor puertorriqueño que cualquier transacción fuera transparente en términos del servicio y las condiciones de los contratos. Esa pregunta se quedó en el tintero en la prensa del país y es por qué cuando AT&T compró a Singular en Puerto Rico y otros mercados en Estados Unidos tuvo que vender la parte que tenían. Precisamente lo que vendió era la parte que era de AT&T, salió de AT&T porque había comprado Singular. Dejó su empresa en Puerto Rico y continuó las operaciones de Singular. Entonces nuevamente ahora lo que era Singular, que ahora es AT&T en Puerto Rico, compra lo que había vendido. Correcto. ¿Por qué ese juego a engañar? Bueno, ciertamente esos son asuntos de negocio que nosotros no hemos evaluado hasta este momento. Sin embargo, desde un principio nos fue sumamente preocupante el hecho de la cantidad del porciento o el posesionamiento que iba a tener AT&T en el mercado a nivel de los Estados Unidos y en Puerto Rico. Cuando tú miras a nivel de Estados Unidos, entre Verizon y AT&T estarían prácticamente ocupando un 75% del mercado. Demasiado. Que es demasiado alto para los estándares que evalúa la unidad de asuntos monopolísticos, tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico. Aquí en Puerto Rico, pues obviamente el Departamento de Justicia estuvo muy pendiente, fue de la mano con nosotros a la Comisión Federal de Telecomunicaciones, expresando nuestra preocupación, no solamente en la parte monopolística, que aquí colocaría a Claro y a AT&T en los dos primeros lugares, quedando en un segundo lugar Open Mobile y Sprint en Puerto Rico. En un segundo, bueno, en un espacio demasiado lejano. Lejano, es correcto. En términos del porcentaje de control. Siendo el abogado de la otra parte, no de Dios, sino de la otra parte. Puede decir AT&T es que yo quiero ser lo que es Claro en Puerto Rico, ser la número uno. ¿Por qué no me permiten superar a Claro? En Estados Unidos puede decir que yo quiero superar a Verizon. ¿Por qué es que el gobierno no quiere que yo supera a Verizon? Bueno, ciertamente, eso es una fórmula que utiliza el Departamento de Justicia, la Unidad de Asuntos Antiponopolísticos, y ellos quedaron muy por encima del estándar, pero en cuanto a... Cuando dicen ellos, es AT&T. AT&T, en cuanto a la pretensión de AT&T, siempre este que nos hemos reunido, y específicamente lo que ellos han planteado a nivel de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, es que ellos confrontan un problema de espectro, y que ese problema de espectro, de la única manera que ellos lo pueden resolver, es adquiriendo una entidad que tenga espacio todavía. Y en este sentido, pues les resultó atractivo T-Mobile. Sin embargo, nosotros... La propia empresa que era de ellos. La propia... Y las instalaciones que eran de ellos. Eso es correcto. Ciertamente, yo creo que el problema de espectro se puede resolver de otra manera. Otra vez las condiciones que ellos estaban estableciendo, y que al gobierno de Puerto Rico le interesa muchísimo, es una inversión en términos de la tecnología 4G para Puerto Rico. Precisamente la semana pasada, antes de que surgiera este incidente, tuve la oportunidad de reunirme con los ejecutivos de AT&T de Estados Unidos y de Puerto Rico, y me aseguraron que de expedirse iban a invertir en Puerto Rico en la tecnología 4G. Por último, brevemente, ¿cuál es la decisión de Claro TV por fibra óptica, o por lo que se conoce a través de la línea telefónica? Se supone que ya haya una decisión en cuanto a esto, porque muchas personas están llamando a las redacciones de los medios de comunicación de que están molestos con OneLink, están molestos con Liberty, están molestos con Choi porque los precios son exorbitantes, y entonces les ofrecen unos combos que incluyen telefonía, y ellos dicen, pero si es que yo tengo teléfono, quiero teléfono con el cable, quiero buscar otros precios. Y claro, está ofreciendo unos precios muy buenos. ¿Cuál es el resultado de eso? Bueno, ciertamente, como ha trascendido en los medios desde el 2008, hay una petición presentada de Claro para obtener una franquicia global en Puerto Rico. Como sabes, las franquicias de las compañías de las que acabas de mencionar que ofrecen cable en Puerto Rico son regionalizadas. Claro, hoy TV sería la única que vendría a competir con todos esos segmentos del mercado, lo que provocaría mejores precios para los consumidores puertorriqueños y una alternativa real. Yo soy de opinión que sí se debe expedir la franquicia. ¿Todavía no hay una decisión? Hace dos semanas atrás hablamos los miembros en sesión, en principio ya los tres estamos de acuerdo de que hay que expedir la franquicia. Lo que no nos hemos podido terminar de poner de acuerdo es en cuanto a las condiciones que se le impondrían a Claro TV. Soy de la opinión que sí, que hay que proteger que Claro no haya subsidio cruzado porque viene de una compañía de telecomunicaciones que ha tenido control en el mercado. Yo entiendo que hay los mecanismos, se le pueden establecer las condiciones, pero tú no lo puedes limitar. Y si le vas a imponer unas condiciones en términos de ofrecimiento de servicios, se las tienes que imponer a todas las compañías de cable en Puerto Rico. Si quieres imponerle una condición de no renovación automática, se la tienes que imponer a los demás. Y en eso es que estamos todavía dialogando. Gracias Torres. Aunque a mí me gustaría que usted y su agencia también tuviese que ver con los sistemas de satélite, porque la verdad que yo no entiendo cómo Direct TV y Dish continúan excluyendo a este canal con mayor programación local en el país y todavía engañan a los clientes diciendo que tienen el canal 13 cuando no los tienen nada. Y eso, yo quisiera que tuviese el poder para que también presentara una querella. Pues ciertamente, esto ha estado delegado precisamente a la Comisión Federal de Telecomunicaciones. Ya hicimos una gestión cuando se aprobó la ley en febrero de este año que nos permite entrar, por lo menos evaluar términos y condiciones de los contratos y los precios que se establecen. Sin embargo, hemos estado siempre en la mejor disposición de cooperar y hoy lo hicimos con el Canal 6, donde Dish no estaba ofreciéndole a sus consumidores las oportunidades de transmitir los juegos que se están celebrando. Y logramos convencerlos y ellos entraron. Así es que también lo podemos hacer con el Canal 13. Lo tienen agenda. Cariñosamente exhortarlos a que exprescan el servicio. Cariñosamente. Me gustó eso. Gracias, Sandra, por estar con nosotros. Siempre a las órdenes. Regresamos contigo, Simari. Gracias. Gracias. Gracias.